Infortunadamente este diluvio pabilónico que estuvimos hoy creo que ha rechazado la libertad de la vida del abrigo de mucha gente, esta vez de los grandes trancones que se generan en Cali Pero vamos a arrancar, aunque son las seis de enero no podemos darles largas al asunto el programa es un poquito ofretado y como acostumbre pues es una maravilla el programa hoy es el número 146, la apertura médica del pacífico número 146 y tengo el placer pues de tener como primer conferencista a mi colega psicoanalista Eduardo Botero extraordinario conferencista, músico, intérprete, compositor y poeta por supuesto grande estima pero poeta presentando a la escritora y curadora Erika Flores en el lanzamiento o presentación de su libro mitos y economía de clima caliente de la escritora Erika ya Eduardo les contará de que se trata a la presentación formal de este proyecto que luce bien importante y que tiene que ver con ángeles y demonios y misterios y vampiros y cine y performance y instalaciones, una serie de cosas que nos van a sorprender el segundo tópico lo va a abordar Rodrigo Bonaga musicólogo que ya ha estado de conferencista en este sitio y nos va a hablar de la grandeza del barroco es una breve presentación de 30 a 40 minutos pero ya estamos acostumbrados a las conferencias de Rodrigo él es periodista de opinión en la parte de música del país y tiene pues una serie de conferencias montadas que las da cíclicamente en las diferentes universidades de Cali mañana creo que tiene una en la Universidad que es de la Javeliana o en la San Buenaventura para un tema tan actual como es el del imposible racionamiento al que nos tenemos en el dios de energía y que va a evocar la terrible época de César Gaviria cuando estuvimos, tuvimos que ver el apagón es probable que eso ocurra pero vamos a hablar del mercado eléctrico en Colombia cómo funciona y para esto hemos invitado a nuestro colega perdón, a nuestro amigo de 50 años Roberto Nader Mora él es ingeniero electricista, manejó durante mucho tiempo lo de energía de Cali y actualmente es gerente de planeación y regulación de termocandelaria que está pues en el primer plano a nivel nacional en las informaciones que venimos recibiendo diaria y noche en el día en cuarto lugar tenemos como nuestro concertista invitado a José David Pachón él es laudista, actualmente está haciendo una en postgrado en Buenos Aires el discípulo del maestro Clemente Díaz maestro Clemente ya ha hecho varias generaciones de músicos muy destacados de manera que gracias a la invitación que le hizo nuestra amiga Liliana Ortiz pues él va a tener su presencia nos va a aderir por aquí anda Héctor González acá donde está el gran maestro del labur barroco finalmente el quinto punto nos lo van a presentar Jenny Cabrera Leonardo Henao Felix Calvo y no Antonio sino Alberto Dorado hermano del cineasta aquí llegó Jenny Cabrera gracias gracias por favor de manera que si no esperamos porque ya estamos atrasaditos entrego el micrófono al profesor maestro Eduardo Botero gracias a todos gracias a todos